Urgente, el cielo pide a videntes la oración de los niños para la paz mundial. Mensajes recibidos por videntes para que los padres lleven a los niños a orar por la paz mundial ante la eventualidad de la guerra. La tribulación no hace más que escalar desde que murió Benedicto XVI, que habría funcionado como el catejo, o sea el obstáculo que frenaba la expansión de la tribulación tanto en la iglesia como en el mundo, porque para el cielo todo está unido. Hoy no existen analistas geopolíticos que no especulen sobre la cercanía de una tercera guerra mundial. La paz corre tanto peligro que la Virgen de Medjugorje pidió una novena especial por la paz mundial en junio de 2024. Y en este panorama mundial, altamente explosivo, se han registrado en Brasil mensajes del cielo que piden un esfuerzo especial para que los niños oren por la paz. Esto es una prueba más de que Nuestra Señora está usando todos los medios posibles para conmover los corazones más endurecidos y para rogar a Dios Padre por la paz. Aquí hablaremos sobre las revelaciones dadas en Brasil por el cielo, sobre la importancia de la oración de los niños para la paz mundial en este momento. Esto comienza hace tiempo, cuando Nuestra Señora de la Santa Cruz se apareció a Dorotea Menegón en Erechim, Río Grande do Sul, entre 1944 y 1988. Y anunció grandes castigos. Dorotea tenía su vida marcada por enfermedades y desilusionada por los médicos, recibió la noticia de que le quedaban seis meses de vida. A partir de entonces comenzó una vida de oración pidiendo a Dios que no se la llevara, porque pensaba todo el tiempo en sus hijos, que aún eran niños. Y el 18 de diciembre de 1944 se desmayó, se la dio por muerta, e incluso fue realizado su funeral, al que asistieron todos sus amigos y vecinos. Pero revivió a las 24 horas. Y en su pecho se formó una cruz, que sangraba todos los años desde el Viernes Santo hasta la madrugada del Domingo de Resurrección. Nuestra Señora se le apareció luego mientras lavaba ropa en la parte trasera de su casa, y le dio una fuerte señal. En el jardín de su casa, la hierba comenzó a secarse formando una cruz. Muchos escépticos y sacerdotes, creyendo que todo era un engaño, trataron de destruir la cruz, pero seguía regresando. Un sacerdote decidió sembrar nuevas hierbas, colocando guardias para evitar que nadie colocara un producto que obligara a secar el césped. Pero como por intervención divina, la hierba instantáneamente comenzó a secarse. Después llevó una piada de cerdos para que destruyeran el lugar, pero la hierba creció nuevamente alrededor, formando la cruz. Nuestra Señora le dio muchos mensajes a Dorotea. Pidió penitencia, rezo del rosario por la conversión de los pecadores para evitar los males del futuro. Pidió que se construyera una cruz del tamaño exacto de la que aparecía en el pasto, y que fuera llevada por los niños hasta la cima del cerro, donde se construiría una iglesia en su honor, que es la que hoy existe, y donde se celebra misa. En marzo de 1945, Nuestra Señora le pidió mucha oración. Ora, hija mía, que el pueblo ore. Y más adelante le preguntó, ¿terminará la guerra? Y Nuestra Señora respondió, sí, la guerra terminará, pero si continúan en el pecado, vendrá otra mucho peor. Que el pueblo se convierta, que amen más a Jesús crucificado. La cruz salvadora es despreciada en todo el mundo. Si el pueblo me escucha, Rusia se convertirá del comunismo, y yo daré la paz al mundo. Lo que hace recordar a Fátima. Si no me hacen caso, la sequía, el granizo, será un aviso de mi divino hijo. En 1950 pidió oración diciendo que la gente está peor que en el momento del diluvio, y dijo que la ira de Dios se derramará sobre las naciones. En 1955 le dijo que el mundo se verá arrojado a una guerra nueva extremadamente terrible. Las armas mortales destruirán a los pueblos y a las naciones, destruirán las iglesias y la Sagrada Eucaristía. Y dijo que la paz volverá, pero cuando el pueblo regrese a Dios. Los hombres deben volver a Dios y a mi inmaculado corazón. Pidió que le dijera al sacerdote que pronto vendrán días tremendos, una catástrofe caerá sobre la tierra. No puedo más, el juicio divino está por llegar. Cuántas veces he pedido penitencia, pero no he sido escuchada. En estos mensajes tuvo protagonismo la llamada a los padres para que instruyeran religiosamente a los niños y que estos rezaran. Hija mía, dile a mis ministros que hagan asociaciones de niños, que hagan rezar a estos inocentes para que puedan salvar a Brasil, al Santo Padre, al Papa, a sus ministros y a los religiosos. Todos los días debéis enseñar el catecismo a vuestros hijos. Los padres tienen la obligación de hacerlo. Así es como los niños aprenden el camino de la salvación. Mi hijo siempre da las luces necesarias, al menos a un miembro de la familia, para llevar a cabo esta misión. Dí a todos los pequeños que recen cinco avemarías cada día en honor a las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo y por la conversión de los pecadores. Y que los adultos recen todos los días cinco padrenuestros con la misma intención. Cuando todas las familias cristianas recen el rosario diariamente, Rusia se convertirá y yo daré la paz a todo el universo. Si no me escuchan, vendrá un tremendo castigo. Y se quejó. ¿Cuántos niños todavía no saben hacer la santa señal de la cruz? La señal de la cruz recuerda a la cruz de mi divino hijo. Pero los cristianos de este tiempo oponen las supersticiones de los paganos a la señal de la cruz. Los hombres quieren la paz sin Dios, pero no les servirá de nada. Si no hacéis penitencia, oración y sacrificio, Brasil se convertirá en una nueva Rusia. Y la noche del 9 de julio de 2024, la monja nordestina, de quien Lucas Gelasio es el portavoz, y hemos publicado varias de sus visiones, recibió un mensaje de su ángel de la guarda sobre la importancia de la oración de los niños en este momento actual. Se le dio la instrucción de hacer un llamado a los niños a rezar por la paz, porque las oraciones de los pequeños tocan profundamente el corazón de Dios, que con amor paterno quiere responder a sus peticiones. Se le mostraron lugares en llamas, explosiones, ciudades destruidas y gente corriendo, gritando de desesperación y llorando. Además de la imagen, también escuchó el sonido de lo que se le reveló. Y después tuvo visiones de niños en sus casas, con sus madres a su lado, a los que se les enseñaba a rezar por la paz. Vio a los niños rezando. Muchos simplemente repetían las palabras de sus madres, sin entender lo que decían, porque eran demasiado pequeños. Esta imagen la conmovió profundamente, y escuchó a su ángel de la guarda decir, que los niños pidan la paz, que les enseñen a rezar por la paz para el mundo. Y después, el ángel comenzó a repetir, en un tono fuerte y urgente, oración, ayuno y penitencia, llámalos. La urgencia expresada por el ángel dolió el corazón de la monja, que ya no pudo dormir, y comenzó a rezar el rosario. El mensaje del ángel fue claro. Debemos enseñar, urgentemente, a nuestros hijos, a rezar por la paz en el mundo. Si la oración de los niños, conmueve el corazón de quienes los escuchan, Dios, que es el más amoroso de los padres, se conmoverá aún más. Este es un esfuerzo adicional que pide el cielo, para apoyar la novena de la paz de Međugorje, y todas las otras iniciativas que piden a Dios por la paz mundial.